Con la siguiente pieza, nosotros les agradecemos, nos despedimos y bueno, de Veracruz, Laura. ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, hasta quisiera volar! ¡Ay, mamá! Un lad y mar se morirá, en los brazos de Ana Clara, de los brazos de Ana Clara, hasta quisiera volar! ¡Ay, mamá! La rara a la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más cerca y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me lave, me sienta. Dígame, dígame, dígame usted, cuántas reacusetas han chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, cuando hay pretensiones de chupado usted. A la bruja me encontré, por el valle iba volando, por el valle iba volando, a la bruja me encontré. ¡Ay, mamá! Entonces te pregunté, porque no hablamos con la bruja, no hablamos con la bruja, no hablamos con la bruja. ¡Ay, mamá! Escóndete, chema, escóndete, guada, que hoy anda la bruja, te va por la cama. Escóndete, chema, escóndete, guada, que hoy anda la bruja, volando en su escoba. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas reacusetas han chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, cuando hay pretensiones de chupado usted. ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas reacusetas han chupado usted! ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas reacusetas han chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, yo le prevención es chucho para usted.